¿Estoy muerto y tú vuelves a lo mismo? ¡Nunca vas a cambiar! ¿Trey? No puedo creer que... ¡Ven! ¡Vámonos! ¡Oye! ¡No te lo pediré dos veces! ¡Ven! ¿Trey? 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 ¡Trey! ¡Abra! ¡Abra la puerta! ¡Abra la puerta! ¡Abra la puerta! ¡Abra! ¡Ah! ¡Abra la puerta! No, no, no. ¡Tú eres quien mató a Trey! Oh, no te preocupes por mí, muchacha. A lo único que hay que defender es a lo que tienes dentro. Oh. Dios mío. 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 Dios mío.